buenos días estamos a 19 de agosto del 2020 ahorita estamos aquí con muchos incendios nuestro cielo parece como si estuviéramos en invierno como si fuera a llover pero es todo el humo todo el humo que tenemos se ve así de triste no está haciendo calor casi son las nueve de la mañana pero en serio parece que estuviéramos en en invierno es tanto el humo en varias partes de california y varios incendios hola ya lo lejos rojo 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 naranja les digo parece invierno como si fuera a caer una tormenta grande pero no es el humo así amanecimos algunos lugares ya está cayendo ceniza en sus carros ya salen y la sorpresa ceniza en los carros la sorpresa es para nosotros que que vemos las noticias y hay un un hay un incendio diferente en california muchos incendios y muchos son provocados también a los que no no tengan que salir no salgan mejor estén en su casa los niños en su casa porque si está el aire muy malo les digo mire parece que es invierno cuando nuestro cielo estuviera azul azul ahorita no gris triste que todo california haya incendios ahorita el sol a lo lejos el humo no lo deja salir es como si fuera la luna en la noche o en la madrugada que ya se va ocultando pero miren triste mucho humo tristeza para las personas que viven cerca de los incendios que dios los acompañe y esos animalitos del campo también pobrecitos pasen un bonito día y cuídense hasta luego